Los ventiladores Redux son popularmente conocidos por su combinación de colores diferente a las demás. Pero lo más importante es que al no poseer accesorios, estos nos ofrecen prácticamente las mismas prestaciones que los tradicionales fans de la marca, pero a un menor costo. Pero, ¿qué tan accesibles son con respecto al resto? Esto lo veremos en el transcurso del video del día de hoy. Sin más preámbulos, comencemos. Como es costumbre en el canal, comenzaremos con el desempaquetado, el cual, por obvias razones, es muy simple. Encontrándonos nada más que con los tornillos y el ventilador, excluyendo adaptadores, reductores de ruido y cualquier tipo de complemento. En el apartado visual, nos encontramos con un ventilador, el cual tiene sus aspas de color gris oscuro y su marco de gris claro. El mismo posee en sus asas un diseño con pequeños cortes, los cuales nos otorgan un mejor flujo de aire. En cuanto a su conectividad, todos poseen 4 pines, es decir, pedo LVM. A continuación, paso a comentarles las especificaciones técnicas de cada uno. El primero que evaluaremos en el apartado técnico será el Noctua NF-R8 Redux 1800. Este ventilador tiene unas dimensiones de 80 milímetros. Su longitud de cable es de 40 centímetros, siendo esta la misma en todos los ventiladores que analizaremos hoy. Su rodamiento es del tipo SSO bearing. Posee una velocidad mínima de 325 RPM y una velocidad máxima de 1800. En cuanto a su caudal de aire, este es de 53,3 y su sonoridad es de 17,1 decibelios. Ahora pasaremos a comentar las especificaciones técnicas del Noctua NF-V9 Redux 1600. En este caso, nos encontramos con un ventilador, el cual posee unas dimensiones de 92 milímetros. Su rodamiento es del tipo SSO bearing. Posee una velocidad mínima de 350 RPM y una velocidad máxima de 1600, siendo 200 RPM más baja que la que mencionamos anteriormente. En cuanto a su caudal de aire, este es de 64,3 y su sonoridad es de 17,6 decibelios, siendo prácticamente la misma que el Redux 1800. Pasamos al tercer ventilador, el cual es el Noctua NF-P12 Redux 1300. Aquí contamos con un tamaño mucho más grande, siendo su dimensión de 120 milímetros. Como los demás, utiliza el rodamiento del tipo SSO bearing. Sus velocidades son de 300 RPM de mínima y de 1300 RPM de máxima. Con respecto a su caudal de aire, este es de 92,3 y su sonoridad es de 19,8 decibelios. Para finalizar, nos toca hablar del modelo NF-P14S Redux 1500. Este ventilador tiene las dimensiones más grandes con respecto a sus hermanos menores, siendo esta de 140 milímetros. También cuenta con el rodamiento del tipo SSO bearing. Posee una velocidad mínima de 450 RPM y una velocidad máxima de 1500. En cuanto a su caudal de aire, este es de 133,7 y su sonoridad es de 25,8 decibelios. Valores mucho más exagerados a lo que estuvimos analizando antes. Pero para que no te quedes con la duda, en pantalla estarás viendo los 4 modelos comparados según su caudal de aire, sonoridad y presión estática. Aquí volveremos la performance que tiene el producto con respecto al ruido que genera. Tendremos que tener en cuenta que cuanto mayor sea su caudal de aire, mayor será su sonoridad. O hablando claro y pronto, su ruido. Y como estarán notando, estamos ante ventiladores muy silenciosos. Ya que el Redux 1500 es el que tiene el mayor caudal de aire. Pero a pesar de esto, su sonoridad es muy baja, estando bastante equilibrada con respecto al 1800, 1600 y 1300. En pantalla ahora están viendo un nuevo gráfico, el cual en color azul nos muestra la cantidad de aire que estamos viendo en relación con el ruido. Mientras que en las barras de color marrón podremos notar una división entre la presión estática y el caudal de aire. En ambos casos, cuanto mayor sea el número, vamos a obtener un mayor rendimiento. El precio del NF-R8 Redux 1800 es de 10 dólares americanos en Amazon. Mientras que en Mercado Libre Argentina lo podremos encontrar desde los 2.300 pesos argentinos aproximadamente. En cuanto al NF-B9 Redux 1600, este tiene un valor de 11 dólares americanos en Amazon. Mientras que en Mercado Libre Argentina lo podremos encontrar a partir de los 1.900 pesos. Con respecto al NF-P12 Redux 1300, este tiene un valor aproximado de 14 dólares en Amazon. Y lamentablemente no se comercializa en Argentina. Por último, el Noctua NF-P14S Redux 1500 no está disponible ni en Amazon ni en Mercado Libre. En conclusión, estamos ante unos ventiladores económicos que brindan un excelente rendimiento. Desde mi punto de vista, tienen unos precios muy buenos. Y visualmente, los colores son más atractivos con respecto a otros modelos que analizamos en el canal. Por parte de Tecnoreviews, recomendamos su compra. Dicho esto, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado. De ser así, no olviden dejar su like, compartir el video con sus amigos y obviamente suscribirse. Dicho esto, me despido. Yo soy Tommy de Tecnoreviews y nos vemos en un próximo video.